En este momento, pues la verdad quisiéramos dar la comunidad, a conocer a la comunidad del municipio, pero sobre todo a la comunidad de la Estación Educativa Centro Social, la situación y el panorama que tenemos en este momento. Contarles que el pasado mes de octubre, la Secretaría de Educación nos invitó a una mesa de trabajo para socializarnos algunas posibles soluciones y así quedaron en las actas como unas sugerencias que ellos nos daban para el tema de la sede de primaria, porque no es nuevo para nosotros que cada año desde 2015 las hermanas han venido pidiendo que se les entregue su sede. Se presentaron algunas posibilidades de Secretaría de Educación, no se llegó a ningún acuerdo porque dentro de la reunión nos enteramos que la comunidad que iba a ser también afectada, otra comunidad educativa del Bralio González, no había sido comunicada de las decisiones que estaba tomando Secretaría de Educación y pedimos que por respeto a ellas, pues primero obviamente había que escucharlas y mirar qué era la posición de esa comunidad educativa. La sorpresa para nosotros viene cuando la semana pasada los abogados de las hermanas de la presentación nos envían un oficio al Centro Social diciéndoles que generemos una comisión pues en la que haga entrega de la institución educativa y que designe quién firmará el acta de entrega el 31 de diciembre. Para nosotros una situación nueva, desconocida, ni en la reunión del 18 de octubre ni posteriormente se nos ha dado a conocer que se haya hecho un acuerdo en el que se haya fijado una fecha de entrega. Pero en la carta que nos envían los abogados nos dice que el 4 de septiembre el señor alcalde tuvo una reunión con las hermanas de la presentación y personas del despacho Secretaría de Educación en la que establecieron ese acuerdo. Pues obviamente eso nos toma de sorpresa, le comunicamos y le pedimos al Secretario de Educación pues que nos dijera qué pasaba porque desconocíamos esa situación y posteriormente recibimos otra comunicación de parte de los abogados de las hermanas pues diciendo que pues básicamente estoy desconociendo una orden que se dio, yo quiero dejar en claro que nosotros como comunidad educativa nunca hemos sido notificados de que había un acuerdo de entrega, nunca se nos dijo, solamente se nos dieron unas posibilidades de solución. Nos llama la atención sobremanera la preocupación que ha tenido Secretaría de Educación con una reunión, de hecho este año son las dos últimas veces que se han reunido con nosotros, el abril y ahoritica el 18 de octubre, buscando unas posibles salidas cuando es una situación que se ha presentado desde, ellos mismos lo han dicho desde 2015 y que al inicio de esta administración pues había una solución con el tema de una institución con la propuesta que estaba en plan de desarrollo nacional de la construcción de la primera etapa de nuestra sede. Pues así las cosas realmente, quiero decir que estamos desconcertados sin saber qué pensar, la Secretaría de Educación nos ofició la semana pasada el jueves diciéndonos que ellos estaban cumpliendo con la tarea y que estaban hablando con Braulio González y que había una primera oferta que era el Braulio González sede central y que ellos iban a acomodar en la sede campestre. Tenemos esa comunicación y pues ya de ahí no sabemos más. Pero pues como dice uno en el Correo de las Brujas, entonces ya nos hemos enterado que ya no es una sede sino la otra y así nos hemos pasado. La preocupación es que en esa mesa de trabajo que se llevó el 4 de septiembre no fuimos partícipes, no fuimos enterados, no sabemos las conclusiones ni los compromisos y pues obviamente siendo nosotros la comunidad directamente afectada debíamos sido las primeras en ser informadas. Pues por lo tanto en este momento estamos haciendo un llamado a la comunidad educativa del Centro Social para que nos unamos, para que miremos qué podemos hacer, pues primero para que de verdad se nos vea con respeto le hacemos un llamado a la personería municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría que hagan un acompañamiento de este proceso en el que nosotros estamos pues arbitrariamente trasladados como si fuéramos muebles a los que ni siquiera se les ha dicho en qué orden y de qué manera ni quién va a ser el responsable, ni siquiera a dónde se nos piensa disponer en el traslado. Entonces eso era como lo que queríamos decir y pues agradecer a Prensa Libre por venir hasta acá y interesarse por nuestro tema, nuestra problemática que ha sido durante estos cuatro años bastante álgica. Gracias.